Hola a ustedes, primeramente a nuestro consejo directivo, al sociólogo Manuel Rambas, que es nuestro director general, que lo conoce. Gracias a nuestro consejo directivo. Enseguida les quiero presentar a la salud prensista, que es la licenciada en Psicología, Adriana Prado Martínez, que posteriormente el licenciado Jorge Luis Rubán Olivares, que es catedrático de la Universidad, en la asignatura de Derecho Procesal Penal. Y después nos honra con su presencia y acompañándonos en este evento, el licenciado Arturo Guzmán Mendoza, que le agradecemos que esté con nosotros. Buenas tardes, tengo el honor de presentar a ustedes a la licenciada Adriana Prado, conferencista. El día de hoy nos hablará un poco de la psicología aplicada en el campo criminal, entre los diplomados y conferencias que en partidos se encuentran de psicología organizacional, orientación vocacional, ha impartido cursos en paráigmas y principios, cambio de la institucional, psicopatologías, entre otras. Gracias. Bueno, pues muy buenas tardes. Gracias. 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 Bueno, pues agradezco aquí al cohesivo de habernos invitado. Trataremos de dar nuestro mejor esfuerzo. Y bueno, justamente aquí con una plática que teníamos con el licenciado y es aquí la inquietud de que los profesionistas tengan una visión mayor o más completa con respecto a lo que es la psicología criminal, fue la solicitud de esta conferencia. Yo lo comentaba al inicio de la misma que, pues esto es nada más así como que la mordida de la víbora, ¿no? Con un pequeñito toque de veneno, puesto que no podríamos hablar de psicología criminal en un periodo de ni de una hora, ni de dos horas, ni de una hora. Puesto que la estructura y la personalidad del ser humano es tan clave, tan cambiante, que ahorita todos ustedes pueden estar pensando algo y al ratito, de acuerdo a un evento, pues esto pueden cambiar. Esa concepción de la realidad puede ser diferente. Luego entonces pues vamos a hablar aquellos aspectos que son básicos en cuanto a la psicología criminal. Bueno, de entrada, vamos a entender cuál es el concepto de la psicología criminal. De entrada, bueno, es un concepto que tiene un matiz científico en donde se va a estudiar el alma del criminal, como etiológicamente lo dice la palabra. Ahora, sin embargo ya dándole un toque científico, lo que vamos a estudiar es la psique con rastros de personalidad del sujeto, aquel sujeto que está envuelto en alguna actividad en un puente, eso es lo que nosotros vamos a estudiar. Ahora, su estudio se basa en diferentes ramas, ya la psicología criminal no solamente lo engloba al sujeto en una sola posición, sino también lo va a estudiar en función del estadio en donde se encuentre él. Por ejemplo, hablamos de la psicología criminal, que se dedica básicamente al estudio del delincuente a partir de su personalidad. Después la psicología judicial, que estudia al delincuente en el momento en que es sujeto de una aprehensión. Después la psicología carcelaria, obviamente es la personalidad del delincuente dentro ya de una institución para siempre. Bueno, por último la psicología legal, que bueno aquí forma parte de esta experiencia que nosotros tenemos en lo que son peritajes psicológicos y que son muy bien utilizados por ustedes para poder defender a alguna persona con respecto a un juicio, a un delito que se esté persiguiendo. La importancia de la psicología es que nos va a dar los elementos básicos para tomar una decisión certera y sobre todo confiable y para poder dar el seguimiento a un juicio. De ahí la importancia de la psicopatología que se desarrolla dentro del criminal y bueno, la aplicación de todas aquellas pruebas psicométricas que bien sabido nos van a dar un acercamiento a esa personalidad. Aunque las pruebas simplemente es una pequeña parte de lo que el sujeto puede ser, no hablamos de las pruebas psicométricas como aquella bola de cristal que nos va a dar el perfil ideal y lo que dicen es exactamente lo que es. Porque bueno, ya hablaremos más adelante de cómo estas pruebas dependiendo del sujeto pueden ser de cierta manera manipulables cuando él así las puede ya tener que conocer. Además de que sabramos que la estructura de la persona criminal es una personalidad seductora, es una personalidad inteligente, es una personalidad que nos va a llegar a envolver para tener diferentes juicios con respecto a la realidad. Bueno, la psicología ha desarrollado diferentes enfoques psicológicos para el estudio de los criminales, sin embargo el más acertado o el que más se ha dedicado a esto es el enfoque psicoanalítico. Obviamente este está representado por su más grande autor que es Freud, ya después de muchos años de mostrar esta teoría aún sigue siendo esto, está muy en boga todo lo que es el enfoque psicoanalítico. Aquí el psicoanalítico va a estudiar la personalidad como el resultado de fuerzas ajenas a la conciencia del sujeto, sus motivaciones y básicamente esto es el estudio de la índole sexual que va muy ligado a la personalidad de acuerdo a este enfoque psicoanalítico. El psicoanálisis define la estructura de la personalidad a partir de un aparato intracítico, este aparato intracítico va a estar conformado por tres elementos fundamentales, estos elementos se conocen como el inconsciente, el pre-consciente y el subconsciente. Esto ya está muy, por ahí lo comentamos mucho aunque no sepamos realmente lo que es, ¿no? Hace un rato escuchaba yo por aquí que me falló el inconsciente, les decía yo, bueno, lo bueno es que ya estamos en línea, ya sabemos de lo que hablamos. Bueno, la personalidad y eso no solamente la personalidad del delincuente sino también la personalidad de cualquier gente a partir de este enfoque, esa es la estructura que se está manejando. El consciente, que también es entendido como el yo, en donde se ubican los pensamientos, actos o conductas actuales del individuo, es decir, mi propia existencia, ni hoy, lo que yo estoy viviendo y lo que además es perceptible para las demás personas. Su personalidad es modificada a lo largo de la historia, es decir, nosotros somos ahorita lo que somos de acuerdo a lo que hemos vivido y además al entorno que estamos viviendo. Ese entorno nos va modificando día con día y eso es lo que estamos mostrando en esta parte de la personalidad. Se rige por el principio de la realidad, lo que vemos nuevamente, y además aquí hay algo importante, se rige por mecanismos de defensa. Esos mecanismos de defensa existen porque es la liberación de esa energía que existe entre las negativas de las otras dos partes de la personalidad, como el inconsciente y el subconsciente o el preconsciente. Entonces, ese tipo de mecanismos de defensa nos ayudan a liberar un poquito de ansiedad y por ahí es donde surgen algunos olvidos. No sé, les ha pasado, yo creo que nos ha pasado a todos esos momentos y nos decimos, es que sí me acuerdo, lo tengo aquí, la puntita de la lengua, pero no me acuerdo. Bueno, por ahí vienen algunas cuestiones que se empiezan a liberar, cuestiones del inconsciente. La otra parte de la personalidad es el inconsciente. El inconsciente, bueno, aquí contiene elementos desconocidos para el sujeto. Justamente lo que comentaba Néstor Atame, falló el inconsciente. Exactamente, hay cosas que nosotros hacemos y que no las tenemos de manera precisa porque no sabemos por qué lo hicimos. Ahí algunas cuestiones de inteligencia emocional nos hacen pensar que muchos de nuestros actos los hacemos no porque queremos, sino porque no sabemos manejar nuestro inconsciente. El inconsciente está manejado por los instintos. Todo esto se refiere a las manifestaciones. Ahí también han surgido varias teorías. Actualmente decimos que hay aproximadamente 780 psicocosas. Ya la psicología ha avanzado muchísimo. Pero bueno, aquí vienen muchas cosas que no son ni científicas ni reales. Pero dentro de esos actos inconscientes o esos instintos, esa manifestación de los instintos, nosotros encontramos los sueños, los lapsos, los actos fallidos, y que casi todos ellos van relacionados con pulsaciones de vida o de muerte. Por ejemplo, aquí podemos ver algunas situaciones constantes que a veces nos pasan cuando tenemos a lo mejor un mal día, nos pegamos, nos caemos, nos olvidan las cosas. Bueno, todas esas son pulsaciones del inconsciente y que tienen que ver con los instintos de muerte. Normalmente nosotros, ya lo ha dicho Nacán también, psicólogo también, psicoanalista, que esos actos fallidos o esa movilidad entre la vida y la muerte es lo que permite al ser humano poderse mover dentro de una sociedad. Ya que nosotros constantemente estamos en pérdidas, constantemente tenemos que estar viviendo duelos. Esos duelos son puntuaciones de muerte. Y bueno, por último, en cuanto al inconsciente, este se rige por los principios del placer. Por aquí el inconsciente es el instintivo, es la animalidad humana, y que bueno, el poder satisfacer sus necesidades del inconsciente, provoca un sentimiento de placer. La otra parte importante de la personalidad se refiere al preconsciente, también es llamado como super yo. Este contiene, tiene contenidos psíquicos que pueden ser conscientes hasta cierto momento. Es decir, aquí nosotros, cuando tenemos esos soliloquios con respecto a una actividad, o con respecto a una situación en particular, en algunas ocasiones nos llegan así como que los rayos de luz, ¿no? Como que no, no, espérame, tú te estás así como que lavando el cerebro. No es eso. Sabes perfectamente por qué mantienes esta conducta, sabes perfectamente por qué lo estás haciendo, pero mejor tratas de evitarlo para poder meter un mecanismo de defensa, pero en realidad está trabajando el inconsciente. Y bueno, de aquí se desprende del yo, esta personalidad se desprende del yo, y está elegida por actividades de normas morales que están incluidas dentro de la sociedad. Esta se rige por el principio del debe ser. Entonces, se dan cuenta, cada una de las personalidades, cada una de las, de los componentes de la estructura de la personalidad, una está regida por la realidad, otra está regida por el principio del placer, y otra está regida por la parte moral, por lo que debe ser. Bueno, ahora, ya viendo un poquito, ya conociendo lo que es la estructura de la personalidad, a grandes rasgos, vamos a ver lo que es el objeto de estudio para la psicología criminal. Obviamente, aquí la psicología criminal se va a dedicar al estudio del inconsciente. ¿Por qué aquellas personas que cometen algún delito están motivadas para hacerlo? ¿Por qué esa pulsación de muerte? ¿Por qué ese principio de placer al momento de estar repitiendo este tipo de actitudes? Entonces, el inconsciente nos permite explorar que todo el delito tiene una motivación inconsciente, profunda y desconocida aún para el propio criminal. Acuérdense que esa estructura inconsciente no permite salir, o sea, nosotros lo cubrimos con mecanismo de defensa, lo cubrimos con olvido, lo cubrimos con lapsos, lo cubrimos con un montón de cosas, pero no permite que salga a la realidad. ¿Por qué? Porque esa fuga de esa realidad, lo único que va a ocasionar en el paciente, es una gran ansiedad. Incluso nos puede desencadenar ya psicopatologías un poquito más fuertes debido a esta fuga de ansiedad. Está manejado el inconsciente, ya lo habíamos hablado, como el eros y el tánatos, o sea, vida y muerte. Y cómo esta vida y muerte se va haciendo dinámica dentro de la personalidad de un criminal. Así entonces, la psicología criminal estudia el umbral de instintos de muerte en el individuo y su representación simbólica del cual se desprenden la neurosis o la psicosis. Si alguien le hace una pregunta, lo hacemos o lo podemos ver al final. Ya hablábamos, por ejemplo, que dentro de la dinámica del individuo existen algunos mecanismos de defensa. Estos mecanismos de defensa están situados en el inconsciente, en la personalidad del yo. Estos se encuentran en la parte del inconsciente, del yo, como medio de defensa y freno de las causaciones de muerte. Su identificación en criminales es fundamental para la adecuada toma de decisiones, es lo que les comentaba hace un rato. Es muy importante para ustedes en el ejercicio de su profesión conocer cuáles son esas pulsaciones que llevaron al criminal a hacer o a realizar algún acto delictivo. Estos mecanismos de defensa son como la represión, el desplazamiento, la proyección, la racionalización, la inhibición, el aislamiento, identificación y sublimación. Por ejemplo, la represión es el mecanismo que excluye de toda realidad algún evento. Aquí nos vemos, por ejemplo, en situaciones cuando son delictivas que la gente incluso puede llegar a borrar y eso de manera real, a lo mejor podríamos decir que están tratando de ocultar la información, pero no es un proceso de mecanismo de defensa el borrar las situaciones que ya sucedieron. Esto es por cuestiones de olvido. El desplazamiento es que el individuo deposita deposita en otra persona objeto o actividad la ansiedad que esto le está provocando para no dejar fugar la angustia que le está ocasionando ciertos eventos. La proyección esta disocia la angustia que está sintiendo el delincuente en el momento de recordar o de poder hacer un análisis de su conducta y lo que hace es depositar esa ansiedad en un objeto externo. Un objeto externo que puede ser una persona o un objeto físico como tal. El aislamiento pues obviamente aquí es un mecanismo de defensa y eso por ahí somos muy hábiles las mujeres para hacerlo y cuando nos dicen ¿qué tienes? entonces le decimos nada. Mecanismo de defensa disculpenme chicas la inhibición la inhibición también es otro mecanismo de defensa esto bueno es cuando se ve impedida o disminuida nuestra conducta debido a un evento aquí vemos por ejemplo cómo puede cambiar nuestra personalidad a partir de cierto evento y nuestras actitudes nuestras habilidades nuestras condiciones se ven disminuidas la racionalización esto es esto también es para los humanos es otro mecanismo de defensa en donde justifican cualquier evento es para varones de otro tipo de una galaxia entonces aquí como diríamos cualquier semejanza por la realidad es de la coincidencia también hay otro mecanismo de defensa que es la identificación es el yo que mima es decir yo me voy a mimar yo me voy a imitar damos una justificación a nuestras actitudes y además nos sentimos agredidos y que necesitamos apapachados esta es la situación la situación de la identificación de ellos y bueno la sublimación que se refiere a conductas que socialmente son utilizadas o útiles pero que canalizan o descargan algunas tendencias provenientes de ello por ejemplo situaciones de la vida muy cotidiana en donde bueno por ejemplo lo que es la corrupción sabemos que la corrupción es un acto indebido sin embargo socialmente ya está aceptado y eso a nosotros nos permite la sublimación o sea si está mal pero no tan mal porque todo lo hace entonces por ahí va ese mecanismo también de defensa luego entonces para el subanálisis de tipo criminológico su premisa fundamental es que todo crimen no puede explicarse simplemente y en ocasiones de explicación es tan diversa que de lo que aparenta ser o sea de lo que nosotros estamos viendo no es una simple manifestación de un rasgo peculiar de la personalidad sino como individuos estamos integrados dentro de un todo ese todo va a estar va a estar propiciando una dinámica para que se vayan vayan ocurriendo algunos actos delictivos en una persona ahora vamos a ver un poquito de lo que es la dinámica criminal bueno en este esquema nosotros podemos ver todos aquellos elementos que están interactuando en el sujeto criminal por ejemplo los instintos ya lo hablamos los instintos son pulsaciones de muerte que van muy ligados a esa descarga de ansiedad o de angustia del inconsciente el fracaso obviamente el fracaso son mecanismos simbólicos que nos van a llevar a una inadaptabilidad social estos mecanismos simbólicos todos los tenemos nosotros por ejemplo si yo les digo a ustedes ahorita árbol todos vamos a imaginar un árbol pero por a lo mejor hay alguien imagina un piso imagina un sauge etcétera entonces esos mecanismos simbólicos para cada una de las personas son muy particulares y eso es lo que a nosotros a veces nos pasa en el fracaso simplemente el hecho mismo de la comunicación nos lleva por ahí a eso que es el uso de mecanismos simbólicos también viene la parte de la culpa en donde la culpa es un proceso del super yo para para ser por ser privado de su conducta social si acuérdense que el super yo es aquel que está motivado por lo que debe ser luego entonces la culpa se genera a partir de que yo como ser inadaptado hago lo que no debe de ser entonces por ahí surge esa conducta antisocial obviamente todas las conductas de criminales como cualquier otra nosotros somos seres que vamos desarrollando conocimientos a partir del aprendizaje este aprendizaje también se desprende de la dinámica del criminal puesto que normalmente o podemos encontrar que mucha gente que tiene actitudes o conductas de tipo criminal se basan mucho en el aprendizaje por ahí vemos que provienen de familias desfuncionales además que a lo mejor alguno de sus padres familiares o gente que convive con ellos tienen estas características luego entonces pues no están exentos de ese aprendizaje los lleva a la repetición de conductas y por lo tanto a esa pulsión de repetición otra vez vemos el inconsciente no aquí también hay las consecuencias el sujeto criminal a partir de las consecuencias o las gratificaciones que pueda tener un evento es como entonces se va repitiendo o se va haciendo un repertorio cultural por medio de esos reforzamientos positivos es decir vamos a partir del hecho que la persona criminal es un ser antisocial o es un ser que está dándole más cavidad a la parte del inconsciente a la parte de las pulsaciones de muerte a la parte del deseo o el placer sobre el deseo entonces obviamente si una persona de este tipo y disfuncional tiene una fuga por ejemplo podríamos hablar de una gente que es homicida al momento de él hacer o realizar este acto lo que está sucediendo es que está habiendo una liberación de esa angustia porque se deja llevar más por las pulsaciones de muerte luego entonces al momento de hacer el acto y de a lo mejor estarlo constantemente repitiendo y no tener consecuencias esto le da un reforzamiento positivo al momento de tener un reforzamiento positivo luego entonces ya se convierte en un repertorio conductual y obviamente pues también es dentro de la dinámica criminal los actos prohibidos el no atender a las a las normas morales el estar más metido en el inconsciente pues les proporciona un alivio psíquico y por ende les da un principio de placer ahora vemos un poquito de la personalidad psicópata del delincuente para podernos acercar a la personalidad psicópata del delincuente es necesario que nosotros sepamos que es la psicopatología ya que su premisa fundamental de la psicología clínica está en la psicopatología de ahí veíamos que la aplicación de pruebas psicométricas y no más nos va a dar esa oportunidad de hacer un buen juicio este estudio permite distinguir la conducta disfuncional por medio de procesos psíquicos anormales su objeto de investigación está en base al análisis para determinar algunas perturbaciones de la personalidad que provocan desviaciones sociales o perturbadoras generadoras de delitos que atentan contra la sociedad finalmente aquí bueno desconozco el concepto de delincuente desde su materia pero bueno finalmente si atentan contra la sociedad misma este tipo de actividades están atentando contra la sociedad y por ello deben de ser parte del estudio para poder garantizar una mejor disponibilidad de los estudiantes y bueno vamos a hablar esta parte que vamos a ver aquí también cualquier parecido con la realidad vamos a hablar ya de las psicopatologías cuando yo estaba en la universidad recuerdo que cuando abordábamos estos temas escuchábamos neurosis y les juro que todos salíamos neuróticos veíamos psicosis y todos salíamos psicóticos y así cada una de las patologías efectivamente todos tenemos un poquito de eso nada más que mientras seamos controlados por ahí decía un conferencista debemos ser neuróticos pero bien ordenados la neurosis es la descarga de residuos entre las pulsaciones del ello si ya vamos entendiendo un poquito más en función del ello del yo y del superyo entonces es la descarga del residuo entre las pulsaciones del ello ante la represión del superyo y del yo es decir es la descarga de esos instintos acuérdense que son instintos de placer así como que todo lo más animal de la humanidad es la descarga de esa parte por la represión de lo que debe ser y de lo que existe y eso se presenta por medio de algo simbólico ¿cuáles son esas simbologías de la neurosis? bueno se representan síntomas se representan actos fallidos y se representan sueños aquí por eso yo les decía ¿quién de nosotros no ha tenido un síntoma? ¿quién de nosotros no ha tenido un acto fallido? ¿quién de nosotros no ha tenido un sueño? un sueño que incluso puede ser perturbado en cuanto al síntoma nosotros nos referimos en el campo de la psicología como a una una representación somatizada con una dinámica intracítica esto se puede representar por medio de parálisis cegueras úlceras gástricas colitis y un sinnúmero de expresiones corporales que están demostrando algún conflicto intracítico de ahí que por ejemplo la teoría de Freud en cuanto a la histeria va muy ligado a mujeres porque en ese tiempo la represión en el momento en el que él estaba viviendo y estaba realizando toda su investigación la represión ante la mujer pues era muy fuerte y ahí empezaban a aparecer los típicos dolores de cabeza de hecho todavía lo siguen manejando algunas chicas y todo el momento de su vida después vienen lo que son los actos fallidos que es una descarga representada por un error transcurrido de un pensamiento o un acto cualquiera ¿cuántas veces también a nosotros nos ha pasado que decimos ¡ay Juan! ¡ay no es cierto! no sé por qué dije ¡Juan! si eres Pedro esto bueno o sea se puede realizar a través de un formato análisis de conclusión para encontrar el hecho o sea el por qué yo estoy confundiendo ciertos eventos ahora obviamente esto como les decía parte de la poder de identificar este tipo de aspectos dentro de la conducta pues uno de ellos bueno son lo que son pruebas psicométricas otra de ellas es obviamente la entrevista que debe de ser congruente con lo que estamos viendo en pruebas psicométricas así como también el estudio o el análisis a través de la hipnosis que bueno ya también forma parte de ello acuérdense que aquí el objeto de estudio para el delincuente es el inconsciente debido a los actos que está manejando ya que no tiene control sobre las normas morales y sobre la realidad misma después viene también lo que es el sueño en donde se van a manejar algunas problemáticas psíquicas de la persona en donde se van a expresar los deseos reprimidos es muy común que cuando nosotros dormimos y llegamos a tener un sueño se llegan a presentar como flashazo difícilmente podemos tener un sueño así seguido o congruente con lo que normalmente nosotros estamos viviendo sino más bien son flashazos de ciertas cosas entonces bueno el psicoanálisis lo que pretende hacer es ir ligando todos esos esos flashazos en función del sueño para descubrir la intención del inconsciente eso nos lleva por ejemplo para descubrir también algunas cuestiones más de la personalidad del criminal porque es parte del estudio luego entonces todas estas manifestaciones de la neurosis obviamente como les decía no es que no vamos a salir pues desanimados de esta conferencia digamos que ya estoy catalogado como neurótico no finalmente aquí como yo les decía todos todos tenemos patologías todos tenemos ciertas como seres humanos y por estar conformados por esas tres estructuras de la personalidad pues nos conlleva obviamente a tener todo esto y que bueno que bueno que tenemos esas tres estructuras porque finalmente si no tuviéramos esa división si no hubiera cosas ocultas para la persona entonces llegaremos a un proceso ya de psicosis yo no sé si ustedes estarían de acuerdo en evitar todos sus miedos el evitar nuestros miedos justamente son mecanismos de defensa por ahí luego a veces se ha hablado de aquellas cajas de Pandora en donde en el psicoanálisis si llegamos a abrir todas esas cajas de Pandora lo único que podemos llegar es a la psicosis a nuestro paciente ¿por qué? porque justamente como personas como individuos si existen esas tres personalidades es porque son necesarias para el individuo entonces luego aquí que una persona sana igual va a estar manejándose dentro de esa dinámica pero para el delincuente es importante saber el porqué de esa actitud entonces si se tiene uno que meter un poquito más en el estudio del inconsciente obviamente con una una actividad ética ¿no? no llegando más allá de lo que pueda pasar y bueno a su vez la neurosis tiene otras subdivisiones ya hablábamos hace ratito un poco de lo que es la neurosis histérica esta esta representación de la neurosis es una es muy muy aplicable al estudio criminalístico ya que la neurosis histérica está matizada por gente que tiene rasgos de personalidad en cuanto a una inteligencia muy brillante y además son personas muy manipuladoras y va a buscar la aprobación de todos los demás por medio de la inestabilidad por ejemplo una personalidad neurótica histérica es aquella persona que lucha constantemente por obtener algo y al momento de tenerlo ya no lo quiere es una inestabilidad o sea no hay una saciedad de placer con respecto a lo que está consiguiendo esta característica bueno obviamente sus características fundamentales son que son muy sugestibles son mitomaniacos y además tienen alteraciones sexuales no se veía haciendo de traves bueno hay otro tipo de neurosis que es la neurosis obsesiva compulsiva por aquí podemos encontrar este tipo de neurosis en muchas personas no es típico del sexo o del género sino esta neurosis se presenta en todas las en todas las personas que volvemos a lo mismo en una persona sana la neurosis obsesiva o compulsiva nos ayuda el que nosotros queramos por ejemplo superarnos constantemente es una obsesión finalmente es una obsesión el que nosotros queramos estar dentro de un trabajo o estarnos realizando profesionalmente también es una obsesión el por ejemplo que mantengamos nuestra apariencia física agradable para las demás también es una obsesión pero cuando sale de los límites es por ejemplo en una actividad o en un acto criminal la gente cuando hace este tipo de actos normalmente a veces trasladan esta obsesión compulsiva a lo mejor en lavarse mucho las manos en inmediatamente hacen un acto de este tipo y van y se van a bañar cuestiones de este tipo o mujeres por ejemplo que tienen una obsesión compulsiva por la limpieza tiene por ahí su tendencia a una neurosis de este tipo y bueno la neurosis fóbica pues igual aquí pues muchos o muchas tenemos este tipo de neurosis cuando por ahí aparece un ratón yo no lo quería aceptar pero bueno esta es una neurosis fóbica en donde nosotros trasladamos esa angustia o esa 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 relajación o esa liberación de la angustia por medio de depositar el miedo a un objeto o a una cosa por ejemplo a mi en terapia me decían este buena adena a ti te dan pánico los ratones créeme créeme que aunque te partieran cachitos no cabes en su panza entonces por ahí va el estudio de la neurosis fóbica de realmente cuál es esa angustia cuál es esa parte que se encuentra en el inconsciente que nosotros estamos trasladando a un objeto o a una situación porque no representa realmente un miedo racional sino más bien es un miedo irracional posteriormente viene ya lo que es la psicosis de aquí las personas que tienen trastornos psicóticos tienen fallas en el juicio de la realidad de aquí es un rasgo muy característico de la conducta criminal ya que llegan a perder el juicio de la realidad con respecto al tiempo y al espacio esto va a ocasionar que esos estímulos probablemente del externo o del interno sean irracionales es decir no tengan una congruencia con lo que está ocurriendo realmente obviamente esto va a ocasionar que en el psicótico exista una confusión de percepciones tanto de la realidad como de la no realidad que él está viviendo y esto además da un proceso de justificación con respecto a lo que está viviendo los tipos de psicosis también muy generales de aquí se deriva muchísimo más son la esquizofrenia que se refiere a la disociación de la realidad muy grave se subdivide en simple evenfrénica catatónica y esquizofrenia paranoide la simple en este tipo las actividades y el contacto con las demás personas se va perdiendo paulatinamente este tipo de esquizofrenia lo único que va haciendo es que va disminuyendo el tono afectivo de las personas y lo que va buscando es el aislamiento entonces luego entonces decíamos que el aislamiento es un mecanismo de defensa si este aislamiento va subiendo en grado entonces ya se va convirtiendo en una psicosis del tipo simple después viene la psicosis evenfrénica por aquí este todos hemos tenido oportunidad de ver a la gente que le llamamos indigente esa gente es psicótica evenfrénica que se caracteriza por un básicamente por un aislamiento total normalmente este tipo de personas nunca los hemos acompañados siempre están solos y es una disociación completa de su personalidad ya que no sé si han tenido oportunidad de observarlos aunque a veces nos dan miedo pero bueno hay que observarlos y las características muy comunes de ellos es que platican con otras personas a pesar de estar solos esto se refiere a esta disociación de la realidad y además de tener algunas representaciones simbólicas con ellos mismos es también disociación de la personalidad como tal la catatónica que se caracteriza por algunas perturbaciones en cuanto a la dinámica motora de las personas es decir el catatónico puede tener periodos largos de inactividad de aislamiento de asimismamiento que no le importa absolutamente nada pero cuando hay una excitación cuando empieza a haber una excitación sucede estupor y en este momento es cuando entonces como están disociados de la realidad es el momento ideal para poder llegar a cometer un crimen en el momento de que se ocurra esta liberación de energía y bueno por último la esquizofrenia paranoide que se vincula principalmente con cosas delictivas de carácter violento en donde las ideas persecutorias y de delirios se van estructurando continuamente hasta el grado de llegar a ser confabulaciones aquí en este tipo de psicosis podemos encontrar aquellos criminales que tienen toda una estructura para poder llegar a ser un acto criminal así como bueno a veces lo vemos en películas que van desarrollando ciertas metodologías ciertas van dejando ciertos rasgos para poder llegar al desenlace o sea no es gente que va y hace un acto criminal sino que lo va construyendo en función del placer que nos está ocasionando este tipo de construcción y bueno por último lo que se refiere al trastorno bipolar este trastorno bipolar está caracterizado por algunos estados maniáticos y depresivos esto es decir el cambio abrupto que tenemos a veces en la gente que normalmente que pueden estar muy tranquilos y de repente pueden estar muy enojados y bueno esos cambios abruptos de la personalidad son propicios para poder generar en una conducta o en una personalidad criminal aquellos actos que son delictivos ¿alguna pregunta? ¿algún comentario? un comentario o una pregunta más bien si no sienten placer ¿no hay conducta delictiva? normalmente las conductas delictivas por grandes o pequeñas que pudieran generan placer al realizar siempre van a generar placer acuérdate que finalmente para que una conducta esté establecida dentro de una persona te tiene que generarse placer para poder estar establecida con un repertorio conductual aquí lo importante es saber qué tipo de placer te da si es un placer del principio de vida o del principio de muerte entonces ahí ya sería la cuestión de clarificar algún otro comentario ahí está hablando de elicto tiene que ver con la estructura de la personalidad sobre todo con el inconsciente y subconsciente nuestro estudio no tiene que ser un acto de indrabo o como entre el conflicto hacia la definición un delito con un acto pensado después de lo que ni siquiera sabemos claro decimos que bueno la conducta del delincuente está muy fijada en lo que es el desarrollo de la personalidad justamente en el inconsciente pero a veces ese acto puede ser deliberado o no porque a veces el mismo delincuente no conoce el hecho por lo cual lo está realizando o sea hay una liberación de ese inconsciente pero que no puede ser consciente en la persona delincuente o sea puede ser deliberado o puede no ser deliberado porque por ejemplo ahí veíamos que en la estructura del consciente tiene algunos matices o algunos flashazos de ese inconsciente entonces a lo mejor ahí una actividad puede ser consciente hasta cierto punto en el momento de ser deliberado pero cuando ya no es deliberado o cuando ya se presenta sin un fundamento entonces ya viene más o proviene más del inconsciente de ahí el estudio que se tendría que hacer en el origen de esta necesidad o de esta voluntad los abogados decimos que el delito siempre tiene que ser una conducta voluntaria esa conducta voluntaria la subividimos en conducta intencional dolosa y conducta culposa cuando no está ordenada por la intención sino por la negligencia pero finalmente la conducta del individuo que la queremos criticar como delito siempre vamos a encontrar la voluntad de la persona bueno bueno no sé aquí a lo mejor corrígeme quizás yo lo estoy entendiendo así en el hecho de que bueno para para el derecho obviamente se tiene que dar esta clasificación porque ya es la manifestación misma del delito es decir ya es lo que en función de los resultados es lo que está viendo los demás individuos con respecto a esto la psicología criminal ve la otra parte el interno del individuo que está realizando un acto delictivo o sea el porqué el porqué lo hace más no la consecuencia quizás esté yo equivocada pero lo siento de acordar la explicación está excelentísimo y si es cierto o sea la conducta humana cuando se presenta efectivamente constituye esto una descarga emocional de la persona puede ser en producir directamente el delito en querer producirlo conocer que la conducta es prohibida y realizarla y otra en poner el medio propicio para cometer el delito por ejemplo que maneja a 180 kilómetros por hora en las calles de Tultepec sin duda sin duda está poniendo el medio que va a provocar un delito exactamente que aquí por ejemplo podríamos decir que el delito es delito hasta que afecta a otras personas no sé si 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 una vez que realiza un hecho típico como dicen los abogados y bueno la psicología entonces la psicología que se encarga de esta rama de la criminología no es estudiar las consecuencias sino el hecho el porqué el individuo está cayendo en estos actos delito cuál es ese principio de placer que lo está llevando a realizar estos actos lo que más preocupa a los abogados este a la y sobre todo a los jueces cuando aplican una pena a una persona que ha cometido una conuncia típica es decir descrita la ley como delito es conocer la personalidad de la persona es decir el juez quiere saber qué personalidad tiene ese individuo para poderle aplicar una pena pero yo pienso que el juez lo que busca es saber qué tanto este individuo es capaz de controlar su conducta nosotros queremos de los informes que nos digan esta persona puede o no controlar su conducta puede acatar o no principios valores morales que tiene adentro de por qué delinquir qué lo motivó qué motivó a delinquir de ello hay la importancia de hacer este trabajo de una forma muy ética porque efectivamente a lo mejor el psicólogo puede influir para que una persona que es disfuncional para la sociedad y digo disfuncional para la sociedad porque para su persona como individuo solo en un lugar remoto no es disfuncional disfuncional para la sociedad puede ser un factor que sea muy latente para poder ocasionar disturbios o daños a otras personas entonces de ahí la importancia de hacer un trabajo ético y sobre todo lo más apegado a la realidad digo lo más apegado porque por lo mismo que yo comenzaba esta conferencia los seres humanos somos láviles y bueno ahorita puedo yo tener un tipo de trastorno puedo estar influenciado por ciertas características pero al rato son otras las que me están influenciando entonces bueno es lo más apegado a la realidad fíjese la importancia que tiene el conocer la personalidad del individuo que comete un delito por ejemplo un delito de prescribir un narcótico un medicamento que contiene un narcótico psicotrópico se castiga de 5 a 20 años de prisión es decir ahí el estudio de personalidad es el que le va a revelar al juez el nivel de peligrosidad o de disfuncionalidad social como usted le llama de esa persona y de acuerdo con ese estudio es tan importante tan determinante que le va a permitir al juez decir te pongo 5 años o te pongo 20 y 15 o 20 años de prisión es una diferencia mayúscula y a veces dos personas pueden haber cometido el mismo delito y sin embargo tener una personalidad distinta y el juez dice pues aquí Pedro te pongo los 5 años y a ti Juan de acuerdo con el estudio de tu personalidad te pongo los 20 porque según este estudio tú revelas una peligrosidad tal para la sociedad que más vale detenerte a buen recargo como decimos y ahí también podríamos incluir ya en el ejercicio profesional dentro como veíamos la psicología allá en reclusorios en este tipo de instituciones ¿qué es lo que se les está brindando a los internos? si se les está brindando realmente un poco de salud un poco de mayor de salud como tal agregamos este concepto que no me está de cumplir es un concepto que en la salud es nada más esa ausencia de enfermedad pero bueno cuál es el trabajo que se está haciendo con la gente que está interna con este tipo de reclusorios y sobre todo esto que a lo mejor se están siendo injustos en algunas penas o algo peor aún que se está permitiendo que hay gente que definitivamente no va a poder ser funcional para la sociedad pues donde pone por ahí un comentario sobre más receta de lo que dice el acto de Quino hay un estudio que se llama la doble penalidad o la doble disolución esto lo están haciendo a través de las actividades de Don Rosa esto es un peligro gigantesco porque como dice el nuestro de Quino de 5 a 15 años es un crimen pero como también dices tú todos parecemos algún tipo de parado todos estamos todos estamos enfermos de una u otra manera todos sin excepción alguna si no estuviéramos enfermos no podríamos convivir con la sociedad entonces qué injusto es que a través de un estudio de esto le des a una persona de 15 años si es que todos inclusive la sociedad que está enferma nada más partamos del hecho de que efectivamente todos todos tenemos enfermedades pero no son disfuncionales o sea no afectas a otras personas desde ahí la importancia de que se pueda hacer un buen estudio o sea ya cuando tú estás agrediendo a las demás personas o cuando ya están siendo disfuncionales para las demás gentes entonces es cuando ya el estudio es relevante donde sí puede salir abonando en esto los que litigamos los que nos dedicamos a esto ya vamos a decir que el psicólogo dura 20 minutos con el interno y en 20 minutos le doy un diagnóstico entonces ese es el peligro de la doble penalidad ¿por qué? porque ya motivas al juez a que te dé otra pena ya te hizo pedazos a una persona o sea es como el todos los varones somos violadores con instinto ¿por qué? porque no queremos reproducirnos entonces somos violadores entonces por ese simple instinto ya tampoco se ni los violadores yo creo que aquí aquí es parte de esta deformación que ha habido muchas veces en los concejos no es que se considere que todos los hombres son violadores sino también tiene que ver con la estructura psíquica que tiene que ver con la sexualidad y tiene que ver con el principio del placer con el falo el falo se representa por el pene y el pene representa el placer luego entonces pues ya por ahí ya sale el telenovelas o cosas así por el estilo que no son de un cierto o sea eso no tiene nada que ver o sea en cuestiones científicas no hay no hay correlación no existe pero efectivamente esta falta de ética para ejercer la profesión era lo que comentaba abuelo que garantías tienen los internos que tienen alguna disfuncionalidad de poder rehabilitarse en primera que garantías tenemos de que realmente se van a rehabilitar porque pueden rehabilitarse porque definitivamente es que te quería disfuncionar por toda su historia su historia de vida y todo lo que está aconteciendo alrededor de entonces efectivamente con ese 20 minutos en 20 minutos yo creo que apenas sacas lo que es sus datos generales y otro problema que también aún no sé decir si soy culpable o soy inocente cuando ya se me está dando un tratamiento o cuando ya se intenta o sea todavía no se sabe si soy culpable o soy inocente entonces esa decisión ese estudio motiva a cosas a hacerme culpable o a hacerme inocente ese es el peor y peor de los problemas aún no soy culpable aún se me ha demostrado yo creo que ahí es parte de de su labor como profesionista yo creo que cuando nosotros estamos estudiando y salimos pues salimos justamente con todas esas intenciones y yo les invitaría que pues formaran parte de ese cambio porque el cambio solamente se va a generar y buenos o malos profesionistas siempre van a existir pero hay que ser parte de esos de ese sentido de los profesionistas un saludo 드�ioni ¿ateconexiones? preguntan a ver ¿de dónde se está ¿de dónde se está votado? ¿de dónde se está ? de la universidad? Mira, como seres humanos, como parte de una sociedad, obviamente somos seres que están influenciados por su medio ambiente. Dentro de las personalidades o de la tipología de cada una de las personas, obviamente va a estar influenciada toda la actividad cultural, todas las personas que giran alrededor del individuo. De ahí que por ejemplo podemos encontrar diferentes matices de personalidad que a lo mejor aquí en nuestra nación puede ser lo normal, cuando en otros lugares puede ser anormal. Entonces efectivamente, yo creo que ahí la cuestión de la representación de un crimen o un delito, obviamente está matizado para poderlo distinguir como tal por el medio que lo está confirmando. No sé aquí si eso tenga alguna otra aplicación diferente en cuanto al derecho, si hay diferentes concepciones, y si el derecho sea una verdad absoluta. Bueno, pues les agradezco muchísimo el haberme escuchado aquí unos ratitos, pero no se les ha hecho el haberme escuchado aquí unos ratitos. A ver, dice que esto de los estudios de personalidad, el crimenológico, la psicología es una disciplina de auxilio a esos estudios de crimenológico. A veces los abogados queremos saber cuáles fueron los puntos de referencia más esenciales en el estudio de una persona, como decía ahorita el maestro, y le llamo correctamente maestro, y le decía que el psicólogo en 20 minutos ya emitió un dictamen y ya influyó mentalmente al Ministerio Público y si tenía algún derecho se apoya el Ministerio Público en pedir que se le niegue, ya en un dictamen que existe allí que revela peligrosidad, que revela antisocialidad. Nosotros queremos continuar la pregunta para que mis muchachos, alumnos, abogados, ¿cuáles son los puntos de referencia básicos para decir que esta persona representa peligrosidad criminal? Porque a veces uno escucha al cliente y le dice, o el hermano del culpado, dice, si usted va a ver a mi hermano en la cárcel, mi hermano es un alma de Dios, o sea, mi hermano es un alma de Dios, y va uno y ve el expediente y dice, al inculpado se le acusa de haber violado, de haber asesinado a un menor de tres años, y objetivamente ve uno de los hechos y dice uno, no, este no es alma de Dios. ¿Cómo referir tal persona que es o no peligroso o social? Bueno, el mismo hecho que marca una disfuncionalidad dentro de la misma sociedad, pues ya he indicado, ¿no? Pero para poder hacer un estudio, los elementos que son relevantes para poder determinar un diagnóstico, aquí ya más vamos por la situación del diagnóstico, no es solamente la aplicación de pruebas, y mucho menos una práctica de 5 minutos, porque si estos psicólogos que ustedes mencionan hacen una calificación o un diagnóstico de 20 minutos, pues definitivamente no hay ahí una evaluación certera de lo que realmente está sucediendo. ¿Qué se tiene que ver? Bueno, obviamente se tiene que hacer una entrevista, una entrevista profunda, se tiene que analizar todo lo que ha sido la historia de vida del individuo, desde su formación de la personalidad, es decir, desde los datos de cómo fue la gestación, cómo fue su desarrollo perinatal, cómo fue su nacimiento, cómo fue su infancia, cómo fue su adolescencia, cómo ha ido construyendo esa satisfacción de placer con respecto a las cosas que normalmente nosotros tenemos, por ejemplo, cómo buscó novia, cómo buscó novio, cómo ha ido construyendo esa historia de vida. Después de eso también se tiene que analizar el entorno en donde está viviendo, se tiene que analizar obviamente todos aquellos aspectos que están incluyendo para que ciertas conductas sean prevalentes en el individuo, así también como antecedentes familiares, también se tiene que ver antecedentes familiares. Tenemos que ver también, por ejemplo, la recurrencia en delitos, a lo mejor ahí por ahí ya empezaría uno a hablar de que si son, me comentamos que si eran deliberados o no deliberados, también tendríamos que evaluar cómo es la construcción de este delito, como lo decíamos en la esquizofrenia, si es algo que se va construyendo o es algo que nace como un impulso netamente. Y por último yo diría que las pruebas, las pruebas son nada más un instrumento así como para ya delimitar, más no son la realidad. O sea, las pruebas psicológicas no son la bolita de cristal que nos va a dar una clasificación del individuo. De ahí muchas veces el problema se cree que a lo mejor nada más porque le voy a aplicar una prueba proyectiva y ahí me va a decir el paciente todo, definitivamente no va la situación por ahí, sino bueno, solamente es un elemento que va a dar claridad a todo lo demás. Yo aquí la parte fundamental es justamente esa historia de vida, no cómo se ha constituido el individuo desde el momento, desde la misma gestación hasta el momento en el que se encuentra actualmente. Entonces, definitivamente un estudio, un diagnóstico de este tipo, no es de 20 minutos, quizás yo les esté hablando de que a lo mejor tendría que ser unas 10 sesiones, unas 10 sesiones de dos horas cada una, para poder determinar algo más, como bien les decía, más acercado a la realidad. ¿Qué tanto se puede simular y producir un resultado falso en un dictamen psicológico? Sí se puede hacer porque parte del estudio del psicólogo es un elemento que se llama la transferencia. Luego entonces, como todos somos seres humanos y todos tenemos esa personalidad, esas tres estructuras de la personalidad, a lo mejor hay ciertos delitos o ciertas actitudes o ciertas conductas que a mí como psicólogo que sea teniendo ocasiona una transferencia. Es decir, puedo dar un diagnóstico, no de él, sino mío propio, porque retomo lo que el otro está sintiendo, lo que está haciendo. Entonces, por ahí es importante que a lo mejor ustedes en el ejercicio de su profesión no solamente se fueran con un dictamen psicológico, no de una sola persona, a lo mejor pudiese haber un punto de comparación, porque efectivamente llega a suceder que el psicólogo, como también cualquier, pero como otra persona también normal, llega a ser influenciado por este fenómeno que es la transferencia y contratransferencia. O sea, ¿qué es lo que me estás dando que me queda? Es como decir, lo que me estás diciendo me queda el saco. Me lo pongo, lo uso y luego te lo pongo aquí. Ese es más o menos lo que podría ser la contratransferencia y la contratransferencia. Dice que a veces los abogados en los juicios penales nos enfocamos directamente sobre dos cosas, el cuerpo del delito, la probable responsabilidad del sujeto. Y ahí nos enfrascamos en la lucha de defensa en que no está acreditado el cuerpo del delito, no está acreditada la probable responsabilidad o la responsabilidad del sujeto. Y omitimos que en caso de que el Ministerio Público comprobara plenamente estos dos elementos, lo mejor sería buscar, establecer que el juez, al establecer la pena, al individualizar su pena, tuviera en cuenta correctamente su personalidad. Y a veces, esto en la enorme mayoría de casos, el abogado se conforma con el dictamen médico psicológico que se rinde sobre la personalidad del delincuente. Y pocos son los que, para individualizar correctamente la pena, contratan servicios profesionales de psicólogos enfocados a la criminalística, que pongan en contradicción con un posible dictamen oficial rendido por un perito que atiende a muchísimas personas y que a veinte, cinco, seis dictamenes de ánimo o más. Sí, yo creo que ya esa parte de la repetición, pues, llega incluso a provocar ceguera del mismo profesionista. O sea, ya no ve lo que es exactamente, sino lo que quiere ver o lo que ya en una sociedad capitalista puede generar, sacar más datos de los procesos de psicológico. O sea, aquí ya se empiezan a mezclar muchísimos más factores, pero yo creo que sí es importante que ustedes como profesionistas tengan conocimiento de esto, para que también tengan puntos de referencia. O sea, hay más que se pueda aportar y para llegar a una conclusión más justa, de acuerdo a lo que ustedes están buscando. Bueno, las preguntas eran enfocadas para que los estudiantes de ley, sobre todo los que enfocan su actividad en área penal, puedan advertir qué tan importantes son el contar con conocimientos científicos, técnicos, técnicos, en materia de estudio de personalidad. Son básicos, son determinantes en muchas ocasiones, para la fijación e individualización de la pena. Gracias. Perdón por el cuidado. ¿Algún otro comentario? No, no. Déjalo. Ok, pues les agradezco muchísimo, de verdad, el tiempo y el tiempo. Muchas gracias. Dejen de comentarles que ha sido sumamente agradable escuchar a los profesionistas, sus conocimientos sobre el tema son bastantes, quizá para nosotros un poco con términos un tanto ajeno, porque no es nuestra materia. Sin embargo, lo importante era precisamente destacar aquellas ideas importantes y conocer la trascendencia que tienen estos dictámenes en el impacto al momento de sancionar a un edificio. Ya verán que la psicología tiene su aplicación también en otras áreas del derecho, familiar sobre todo actualmente. Maestra, ha sido un psicólogo, ha sido un enorme placer escucharla. Es de mucha importancia para mis alumnos. Le queremos agradecer al licenciado que tuvo la enorme, enorme idea de invitarla. Por supuesto, nosotros encantadísimos de recibirla. Yo creo que ahora que lleguemos al nivel del área de preespecialización, que es donde se da psicología criminal, precisamente, ojalá que no la perdamos y la podamos invitar después para esa cárcel de la psicología criminal. Le quiero pedir al director general que, por favor, le hagan entrega un reconocimiento. Le quiero pedir al licenciado, que es lo que le hagan entrega un poco de la psicología criminal. Y a nombre de la institución de la Universidad de Puerto Pepe, en sus tres actividades sustantivas, la docencia, los profesionales de educación que tenemos, y en la investigación, que será otra actividad importantísima para generar los conocimientos que aquí veíamos que todavía se pagan. Y ahora, especialmente, en la difusión y en la extensión de la cultura. La felicitación, porque la universidad toma categoría, asciende a un rango especial con este tipo de eventos. No podemos quedarnos en el primer, en la docencia. Pero también en bachillerato, en la prepa nacional, en el CCH y las secundarias, y las primarias tienen docentes. Y a lo mejor, excelentes. Pero aquí tenemos que tener otro nivel, y el nivel es investigación y difusión de la cultura. Esta es la extensión de la cultura. Entonces, nos da mucho gusto ser partícipes de estas actividades. Deseamos, evidentemente, que en las subsiguientes organizadas en Semana Popular, por las autoridades, o por ustedes, o queridas por ustedes, en este caso, por uno de los catedráticos, haya la participación. Que nos sintamos todos parte de esto. Que nos sintamos el interés, que haya muchísimas preguntas. Como nos está hablando el día de que sea parte de eso que hacer. Nos vamos a construir también. Entonces, en nombre de ustedes, en nombre de los catedráticos, en nombre de las autoridades, en nombre de la universidad, a través del sistema incorporado, hacemos entrega de ese, también, de un sencillo reconocimiento, pero en el afecto de todos los estudiantes. Muchísimas gracias. Gracias.